Música Pues muy bien, se dejaba medio equipo, perfecto, el va a cerrarme Pues nada, se dejaba todo el mundo 21 contra 32, vamos Equilibrado, ahí está el equipo ¿Cómo que no puedo? ¿Qué es esto, tío? Está súper bueado el servidor este O el punto queda, no está disponible Capturad y defended todos los objetivos que podáis Desde que no salgo no me sale mi nombre, tío Mucho cuidado por ahí Hemos perdido al primero de los nuestros Hemos tomado el objetivo, bravo Que se prepara Tenéis que quitárselos ya Uh, tanque Cuidado con el tanque Dos tanques, no uno, dos Igualmente le han robado uno A mi equipo No es normal Por aquí, gilipollas El va a cerrar, pero son Son muchos más Son muchos más jugadores Tienen nuestros tanques Tienen nuestros tanques Tienen nuestros tanques Le han dado los tanques Y tú ¿Puedo? 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 Hace ese burlándose, tío Hay aquí todos los mongolos Estos novatos Ya, porque van con equipos Superior Ya, se crecen, eh, tío Tengo isas Es que eso, tío No puede ser Eso Y encima de esto es lo peor Que en el 2042 Da igual, da igual que le metas en el pecho un disparo a dos metros, que no lo matas. Tienes que darle la cabeza. Ahí que solo tengo la oportunidad esa para matarlo, pues ya está. Me jodo y bailo. Le meto el disparo y cuando debería estar muerto, pues nada. Míralese la que se va a llevar en la frente. Mátalo, la han matado. La lleva en la frente. Va con la engrasadora, fíjate ahí, tío. Y van desahorados. Mira cómo se esconden, tío. Van desahorados que van con médicos ahí rusheando. Míralese. Dale, 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 dale. Está por aquí otra vez. Venga, venga, sí. Dispara, dispara. Dispara que vea tus disparos, cabrón. Dispara, venga. Puta rata de cloaca. Ah, que vienen por ahí, ¿no? ¿Cómo va eso? Vamos. Toma. Toma. No sé, ¿verdad? Ah, vale. Súmate, que esto se lo van a llevar, venga. Venga, súmate, joder. Recarga, recarga los lápices. Los plastidecos, recarga los lápices. Los plastidecos, recarga los lápices. Eh, tío. No, la ha pasado entre los dos. Me cago en la puta. Los Navy Seals. Me cago en la puta. Mira cómo juegan, tío. Son putos bots. Creo que los de mi equipo son peor todavía. Son putos nebíciles, pero se van a cagar, tío. Me cago en la puta. Está disparando un tío de aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. sees que se los están cargando todo, como se lo... Venga. Venga, dios. Venga, dios. Unos cuantos, ¿sabes? Vale, me ayuda Venga, otro más Venga, ¿alguno más? ¿Alguno más quieren? Eh, 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 tranquilo Tranquilo, no te pongas nervioso Hostia, que me la ha metido a mí, tío Increíble la suerte que tiene En alguno Aquí no debería estar Velo por ahí, tío Mejor darle en el pie Mejor darle en el pie que no darle, ¿sabes? Corre, corre, corre Me la han quitado, pero bueno Me la han quitado porque he fallado Le he fallado, le he dado en el cuello, no le he dado en la cabeza Me la he quitado ya Ay, Dios Vamos Ah, sí ¿De verdad? No me jodas No me jodas, que estás diciendo Mátame No, no puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Estoy fallando muchos tiros ahora Eso de la cabeza, pero bueno Para ellos no ¿Cómo? 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 ¿Cómo que no se ha comido el cuchillo ese tío? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se ha comido el cuchillo, tío? Tío, no entiendo aquí las cosas, tío No entiendo No entiendo Estoy jugando muy a lo loco Tengo que ir a... Quiero matar aquí a todo el servidor y no Si me viene un puto vehículo por mí, no puedo hacer nada Si me viene un puto tanque, yo no puedo hacer nada Si me viene el puto tanque Esto está complicado O sea, aquí no consiguen capturar nada La cosa está encima La de Turdán cayó, ¿verdad? Soldado, vuelve a la zona de combate de inmediato ¿De verdad? ¿De verdad? Mira, se le cuelan, tío Es increíble Si los pasan por al lado Los... No, los tanques, tío No me jodas Eso, tío Qué pesadito el del tanque Qué pesadito el del tanque El del tanque, tío Qué pesado, tío Acababa con él, tío, que está el tanque ahí No, imposible No, imposible No, espérate que nos viene otro, creo, eh Qué pesadito el del tanque Cometelo, venga Cometelo entero, cabrón ¿Te gusta? ¿Te ha gustado? ¿Qué pesadito? Disparo ahí por si acaso Me están robando alfa detrás, tío No se... Están ahí, tío Me están robando alfa por detrás No, no me da cuenta ¡Eso! ¡Sontos culo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Que no le da El primero lo da Y después no le da El otro Increíble Toma esa Toma esa Espérate que todavía hay, eh Por si acaso Por si acaso Tirado ahí Ya lo vi ¿Cómo? ¿Cómo? Ya sabía que lo venía Tío Siempre he tenido que hallar el primero Por la puta ¿En serio, cabrón? ¡Vamos! 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 ¡Revíveme esa, venga! ¡Revíveme esa! Están ahí todavía, John, tío ¡Bum! ¡Drasco! Toma ¡Bum! Hay mucha peña ahí, eh ¡Bum! ¡No! ¡Bum! ¡Bum! ¡Que no le da, tío! ¿Quién no le ha dado eso, tío? Me estás contando ¿Por qué me estás contando? Sí, sí, estoy aquí Estoy Estoy cuidando, me cago en la puta Prueba, por favor ¡Toma! ¡En toda la cabeza! La he metido ¿Bueno? Pues nada, este es el topo ¡Ah, hijo de puta! Me ha hecho todo el lío Pero es que la peña no... Vamos Mira, estamos capturándolo todavía Qué raro que no haya peña ahí Perdón por el eructo Perdón por el eructo Perdón por el eructo Bueno, así Bueno, bueno Bueno, bueno Yo... 25 nada menos, ¿eh? No sé por qué Se me ha bugueado lo de las patrullas y no... ¡Ah! Me cago en la puta yo con los revólveres, tío Qué asco ya Atención Hemos perdido el objetivo Yo y los revólveres ¿De verdad, tío? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Date! ¡Cabrones! ¡Date! ¿Te puedes meter eso en la espalda, la verdad? ¿Te puedo clavar eso en la columna vértebra? ¡Date, tío! Vamos a salir en alfa Bastante te he dejado Me sientas que le voy a atrever Nada, tío, demasiada... ...te match fantasy No sé, yo vuelvo, yo vuelvo Primero que se coman eso Mmm, he visto mucho pájaro pasar Por favor Por favor ¡Eh, eh, eh! ¡Me está disparando! ¡Que mierda este tío! ¡Me va! ¡Ah, hombre! ¿Tú has visto lo que está pasando por ahí, tío? ¿Está pasando lo más grande? ¡Vamos con la tipo 2! ¡Uy, guarro de mierda! Todos los que van así con los trajes esos, van con la tipo 2 pero está buscando están robando B ahí detrás a ver, voy para allá a ver esa escuela estamos perdiendo tiempo de matar qué raro con lo que suele haber siempre de camperos ahí hay gente aquí esta zona y peña seguro un tanque inmenso allí por ahí abajo te caes peña estoy cruzando como paz por aquí por la izquierda de verdad un coño ahí jugar es que el jugador se lo puedo oler bueno creo que es nuestra pero si acaso me quito de en medio a ver si es que a ver si es que explotamos como una paloma el objetivo es nuestro de verdad no veo tío no está gustando nada vaya buen trabajo el objetivo delta es nuestro ay dios ponte ahí para venga la oveja negra la oveja negra he matado va a matar a la oveja negra para 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 cuida mete el lápiz estamos perdiendo el objetivo foxtrot que eso esa cabeza tan falsa cabrón esa cabeza tan falsa ni siquiera le da a la cabeza fallo por milímetros estos ratos hemos tomado el objetivo eco buen trabajo cuida puta de fe donde está soldados hemos perdido el objetivo alfa está muerto está muerto el huevo no te pares cabrón no le doy que no le da tío pero cuida de fe que tenía que estar muerto ese tío no joder escuchadme el objetivo bravo está perdido está muerto y enterrado el objetivo delta se ha perdido que suerte que suerte mucha suerte hay un puto tanque ahí venga sigue dando joder rápido venga vamos a meternos hemos perdido el objetivo charlie asómate asómate venga si sume joder si sume toma si sume te están robando toda la bandera eh jocita pero tú que eres tonto venga gracias por asomarte es que eres muy tonto tío que puta madre tío buen trabajo el objetivo bravo es nuestro que era de ser buen trabajo objetivo alfa tomado matarlo no le dan la cabeza es que solo que no lo mate dándole en el pecho bueno es una pena a corta distancia tienes que matar dándole en el pecho porque no tiene una oportunidad y como como para poner todas las cuigas en la cabeza ¿sabes? me voy bien casi 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 vamos venga vamos que lo tenemos el opresivo Charlie ya es nuestro ¿cuál está acá? ahí 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 no 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 tira pa'l suelo cabrón cuidado con ahí a la derecha al fondo eh te he metido daba cabrón te he metido a meter dos disparos mientras está morto me enterro ya ok ok Ya hemos tomado el objetivo del catch. Lo cae ahí. No. 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 Es que disparo ahí y si le doy, le doy. Esta no me da cuenta. Hostia. Qué que me ha dado esa moza. El objetivo del ZERN está perdido. ay no, la piedra tío no puedo voy a morir, ayudadme la piedra lucía la bueno, todo está mal bueno, todo está mal